Oración de un hombre bueno, Gandhi. Ayúdame a decir la verdad de los fuertes, con valor. Y a no decir mentiras, para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites el aplauso. Si me das éxito, no me quites la humildad. Si me das humildad. No me quites la dignidad. Ayúdame siempre a ver la otra cara de la moneda. No me dejes inculpar de traición a los demás, por no pensar igual que yo. Enseñame a querer a la gente como a mí mismo y a no juzgarme como a los demás. No me dejes caer en el orgullo sin triunfo, ni en la desesperación sin fracaso. Más bien, recuérdame que el fracaso es la experiencia que antecede al éxito. Enseñame que perdonar es un signo de grandeza y que la venganza es un signo de bajeza. Si me quitas el éxito, dale fuerza para aprender del fracaso. Si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme. Y si la gente me ofende, dame el valor suficiente para perdonarlos. Señor, si acaso me olvido de ti, tú nunca te olvides de mí. Recitado por Jesús Polina Gozano y por Esofágica. Un saludo.